Bueno gente, el de hoy me encuentro totalmente solo No me encuentro ni con Emasion, ni con nadie Estoy solo Arre, se copia a Duranplay en otro video Bueno, vamos a jugar ¿Cómo era que se llama? Call your mother Él sí sabe inglés, chabón Duerme en la cama de tus padres todas las noches Llora cada vez que alguien cuenta un chiste Pero no entiendo esto Porque mira Yo duermo en la cama de mis padres ¿Vos también? Sí, boludo Tipo duermo en el medio así para dejarlo juzgar Yo también ¿Por qué se iba? No, tipo llorar cada vez que alguien cuenta un chiste Porque tipo dormir en las camas de mis padres ya duermo ¿Tener a Robin de Batman? ¿Eh? ¿Tener a Robin de Batman como compañero? Have a heart, heart brings de Star Wars como compañero Prefiero tener a Robin No entendí la verga de la pregunta ¿Tener a vos de sexo opuesto? ¿Tener la masa muscular? ¿Culturismo de sexo opuesto? No, la voz de sexo opuesto Igual tipo vos ya la tenés Sí, pero o sea, puedo Porque son mujer y tenés voz de hombre O sea, sí, pero por ejemplo Si te voy a ir a la voz de mujer me puedo hacer la vida de la mujer Y le hablo así de engaño por mucho tiempo Y después cuando digo Vamos a ver nueve personas Después Uaaaaa, ¿qué pro? Bueno, vamos a ver memes de... ¿De flanchotas? No, memes de Google Mimes, a ver Cuando conoces a una chica que diferencia los memes de los momos Ya era hora de que me pusieran con una chica de verdad Bueno, te mandan a la tienda por tres cajas de leche Pero solo compras dos porque sabes que la tercera es la vencida Podré ser un idiota Pero no un estúpido XDDXD Cuando tu tío entra a tu cuarto y te avienta una tanga Puntela Me pasa todos los días De hecho ¿A vos te pasa? No quiero hablar del tema Will, llegame a la Cruz Roja a vacunar en tu escuela ¡Quiz lo toren todo! Como cuando sobrevives a la puticia que el idiota nos han vengado eres Tuviste suerte, parque Bueno, este video terminó por acá básicamente porque no tengo más clips Habíamos grabado un citar 10 pierdes Espero quedó mal grabado Pero igual fueron dos minutos de pura risa según yo El video lo tuve que editar dos veces porque se me borró toda la edición del Sony Vegas No sé qué pasó, falló Y a la verga mi edición Pero bueno, intenté editar de la misma forma Y yo creo que quedó bastante bien Así que espero que les guste y nos vemos en un próximo video ¡Chau chau!